Fue la tripulación del Marina la que descubrió a los polizones en el interior de un contenedor no hermético. Los 14 subsaharianos, que al parecer llevaban varios días sin comer, recibieron asistencia sanitaria sin que ninguno tuviera que ser trasladado a un centro hospitalario. Ahora permanecen en el interior del barco, custodiados por personal de seguridad privada. Es la consignataria del buque la que tiene que hacerse cargo de los polizones. Tendrá que llevarlos a bordo, vigilados, en su viaje, cuyo próximo destino es Ghana, país de origen. De momento, una vez terminadas sus operaciones en el puerto de Algeciras, el Marina aguarda el permiso de la autoridad competente para continuar su singladura.